Bueno, compañeros, una vez más hacemos este homenaje, como todos los años, que para nosotros es un importante punto de referencia. Lo hacemos en todo el país, acá, con el simbolismo que significa la tumba de Moreno. Lo hemos hecho otros años con charlas, lo estamos haciendo en distintos puntos del país, con charlas, con reflexiones en las reuniones del partido. Y otro tipo de expresiones, porque creemos que es un momento en el cual nosotros hacemos un alto en la actividad cotidiana para reflexionar y a la vez para tomar nuevas fuerzas para seguir adelante. Nosotros creemos que tenemos, siempre lo decimos, y no está de más volver a repetirlo, que recordamos a Moreno como un militante revolucionario, como el fundador de nuestra corriente histórica, y no como se hace habitualmente en la sociedad burguesa, de hacer panegíricos ocultos a la personalidad, porque nosotros siempre reivindicamos de Moreno su legado teórico, político, programático, el fuerte arraigo en los principios, y también siempre hemos sido críticos, como nos enseñó él mismo, sobre ese mismo legado y aprender a utilizar esos pilares que nos dejó como herramientas para transformar la realidad, cambiando todo lo que haya que cambiar. Y desde ese punto de vista, nosotros homenajeamos a Moreno maestro, a Moreno militante revolucionario, a Moreno también un gran humanista, porque nos ha dejado también grandes enseñanzas de la vida cotidiana del militante. Y creemos que Moreno, lo primero que nosotros queremos reivindicar y recordar, es que Moreno recogió el guante y se propuso darle continuidad a la construcción de esta herramienta revolucionaria, no solo en el país, sino fundamentalmente en Latinoamérica, pero también en el resto del mundo, forjando una herramienta internacional, en un momento muy difícil, en un momento muy difícil, porque ya lo había intentado Trotsky, que cuando fundó la Cuarta Internacional lo hizo, siempre nosotros decimos por dos motivos, fundamentalmente uno, para darle continuidad a la obra iniciada con Lenín, a la tradición que venía del marxismo, en la actividad como guía para la acción, pero por el otro lado, Trotsky fundó la Cuarta porque tenía una convicción que después no se dio en la realidad. Él tenía la convicción que después de la Segunda Guerra se venía un ascenso muy fuerte del movimiento de masas a nivel mundial, y que tenía que estar esta herramienta, en realidad era una obsesión absolutamente correcta, porque él creía que el marxismo revolucionario, lo que después llamamos el Trotsky con nosotros, lo iba a poder capitalizar, y en la realidad lamentablemente esa hipótesis más probable no se dio, se dio lo contrario, se fortaleció el estalinismo y vino un momento muy difícil para el movimiento de masas, porque después de la mano de la dirección estalinista y de sus tradiciones vinieron grandes derrotas, y Moreno en ese momento difícil tuvo que darle continuidad a la construcción de la herramienta internacional y de los partidos nacionales, entonces ese mérito, Moreno siempre decía que el paso que él había dado, había dado dos grandes pasos, dos grandes pasos y que tienen que ver con dos de las grandes enseñanzas, uno, ir a la clase obrera, uno, sacar el trotskismo de la intelectualidad o de un supuesto academicismo, y llevarlo al terreno de la militancia práctica y de la clase obrera y ligarlo con toda la clase obrera, y el otro fue dar el paso hacia romper con una concepción nacional trotskista y llevarlo al terreno de la construcción internacional, por eso Moreno fue, y nosotros también lo reivindicamos así, la cabeza de una de las dos grandes corrientes trotskistas, junto con el mandelismo, la otra, que se dieron en la historia, y a todo el resto de la corriente de izquierda, más allá que hoy circunstancialmente algunas tengan más votos o tengan un mayor peso en la superestructura política del país, coyunturalmente, no son parte de esta historia, no tienen este arraigo, no tienen este acervo, no tienen este capital teórico, político y programático marcado a fuego en la práctica. Nosotros, por eso, de alguna manera, lo primero que queremos marcar a fuego es el tema de la confianza en la clase obrera, nosotros siempre lo decimos, pero no lo tenemos que olvidar, porque después es lo que a nosotros, la confianza en la clase trabajadora, eso sí, Moreno se equivocó en otras cosas, pero no en eso, eso es lo que a nosotros nos ha permitido soportar avatares de épocas muy difíciles de retroceso, y de épocas también en las cuales, difíciles no por necesariamente retroceso, sino porque había una gran disputa política y grandes cantos de sirena, y grandes falsas conciencias, ideologías, que nos querían meter desde la burguesía, del reformismo, en el movimiento de masas. Entonces, el hecho de confiar siempre en la clase obrera, estar pegado, aprender de la clase, pero también discutir por dirigirla, fue, es la primera enseñanza que nosotros siempre queremos marcar a fuego para los nuevos compañeros y también para que los que somos un poco hoy los viejos, no sé yo, los viejos de años de militancia, lo volvamos a refrescar, no hay vacunas, nosotros siempre decimos, no hay vacunas, hay praxis revolucionaria, no hay vacunas, no hay inmunidad, y eso lo vemos porque hay compañeros a veces que se quedan en el camino en esto, y fácilmente, fácilmente, por algún canto de sirena, por alguna ideología de moda, nos ha pasado históricamente, cuando estaba fuerte el peronismo, cuando estuvo fuerte la guerrilla, siempre lo decimos, cuando vino la borrachera democrática después de la dictadura, y ahora, nos pasó después del 2001, con toda la ideología, que se habían muerto, pero no había que hacer más partidos, había que rebajar el programa, y ahora nos pasó en esta última década con el tema del kirchnerismo, y bueno, pero hoy que estamos viviendo el fin de ciclo, que de nuevo se abre con todos la disputa, y tenemos una gran oportunidad, bueno, más que nunca, yo creo que va a haber otro tipo de presiones, siempre las hay, los que están en el movimiento social también las tienen, las que están en el movimiento sindical las tienen, las que están en militancia cultural, y en todos los frentes tienen, y el hecho de tener como referencia anclaje a la clase trabajadora, a nuestra tradición y a nuestros principios, que lo aprendimos de la clase, para nosotros es fundamental, y eso no implica ninguna posición sectaria o obrerista, porque nosotros parados en la clase trabajadora, y desde esa ubicación, es que peleamos por una construcción más global, por una disputa más global, por la construcción de un partido incerto, levantando banderas que no levantan otros sectores de izquierda, como la pelea ecosocialista, como los derechos de género, los frentes de lucha de las mujeres, y otros lugares donde la izquierda muchas veces no dijo presente, y tiene que decirlo, pero lo hacemos desde un anclaje en la clase trabajadora. Siempre el problema de clase para nosotros está por encima de todas las demás parcialidades, ordena todas las demás parcialidades, y eso es lo que nos da un marco para avanzar. Y yo creo que lo otro Moreno fue el combate, la obsesión por ir a las masas, combatiendo el sectarismo y también combatiendo el oportunismo. Y esa es otra marca genética para nosotros muy importante, que siempre la queremos remarcar. Moreno fue un obsesivo, tal vez logró cosas y le fue bien, y en otras mal, pero no se puede decir que nunca tuvo la obsesión por experimentar, por aplicar el sano empirismo del ensayo-error, siempre anclado en los principios, pero tratando de apuntar a llegar al movimiento de masas. Y bueno, siempre fue un combatiente, consciente y militante contra el sectanismo. Y bueno, él es más, siempre dijo, un pequeño grupo, que el que se conforma con ser un pequeño grupo es un peso muerto para la revolución. Eso, grabémonoslo, porque tiene que ver con muchos ensayos que a veces a nosotros pueden salirnos bien o pueden salirnos mal. Pero nosotros vamos a seguir probando, porque para nosotros no hacemos periodismo, ni aunque militemos en este gremio de periodistas y luchemos en ese punto, sino que hacemos militancia revolucionaria y queremos de verdad construir el partido. Entonces el camino hacia el movimiento de masas es fundamental. Y desde ese punto de vista, Moreno también nos enseñó, aunque no lo terminó de desarrollar, pero siempre estuvo diciendo que el crecimiento evolutivo del partido no era el centro, no era el centro. Que siempre teníamos que apostar a que la realidad diera corrientes progresivas, a que la realidad diera, por supuesto, desde ya, en época de ascenso, una gran vanguardia para empalmar con sectores, para construirnos de manera más amplia, aunque no lo terminó de desarrollar, y en ese seno empalmar con los sectores que vengan a la revolución para seguir construyendo el partido. Y tal vez Moreno murió joven y murió antes de grandes acontecimientos, porque murió antes del estallido de la revolución política, la caída del muro, también antes de ver esto tremendo que vemos hoy, en un sentido se parece a lo de Trotsky, tuvo más oportunidades, pero también fue una época muy difícil. Y en cambio hoy, la verdad, con la crisis capitalista y la apertura que hay a nivel mundial, no solo en el terreno de la lucha, del ascenso, de las revoluciones, de las guerras, del movimiento vivo, sino de la crisis de los regímenes políticos, del cuestionamiento al sistema capitalista, y del surgimiento de nuevos fenómenos, y esto también nos tiene que hacer reflexionar. Porque nosotros veníamos propagandizando, y tenemos una oportunidad tremenda, veníamos propagandizando esto, diciendo esto, ojo, convencido en esta enseñanza de Moreno, pero en función también de elaboraciones que nosotros fuimos haciendo después del 2001, y que reelaboramos también después que empezamos a analizar la crisis internacional y esta nueva etapa mundial, como lo hicimos en el último congreso. Y por eso nosotros hoy estamos, la verdad, muy contentos por el triunfo de Sevilla en Grecia, aunque parezca algo lejano, aunque parezca algo que discute la vanguardia, pero que no es menor, porque es muy importante que la vanguardia esté discutiendo esto, y que nosotros lo tengamos que aprovechar. Y tiene que ver con esta marca de Moreno, y también tiene que ver con la del internacionalismo, compañero, lo que es la otra, yo no me voy a extender mucho, porque hoy invertimos, siempre fue una obsesión de Moreno tremenda, Moreno murió, murió cuando estaba preparando un viaje a Inglaterra, compañero, para discutir con otra corriente, justamente fusiones, pero a su vez, también el tema del desarrollo en el terreno internacional. Entonces nosotros por eso invertimos en Venezuela, invertimos en Brasil, con mucha modestia, no nos autoproclamamos porque queremos algo grande, porque son todos fenómenos que ustedes saben que tienen mucho que ver con la realidad, y por eso Alejandro hoy está en Grecia, por eso va a acompañar este fenómeno de Sirisa, y por eso hoy nosotros nos vamos a poner esa camiseta, ojo, ojo, no, porque ahora vamos a hacer un panegírico de Sirisa, o vamos a descubrirlo como la nueva receta, porque todos conocemos las limitaciones. Pero nosotros no empezamos por ahí, compañero, eso se lo dejamos a las sectas que ponen el carro delante del caballo. Nosotros empezamos diciendo que es algo tremendo, que en el mundo, que en el mundo haya pasado este fenómeno, que es nuevo y por lo menos como es nuevo, y también Moreno nos enseñó a ser críticos del propio trojismo, y autocríticos, y a elaborar y no dogmáticos, tenemos que estar abiertos a ver cómo va a evolucionar, porque va a ser difícil que ese programa anti-ajuste en una Europa que va para el otro lado, se cumpla, va a ser durísimo eso. Para eso va a haber que hacer cambios de fondo. Ahora, a su vez, esta coalición de izquierda radical, que es un poco, de alguna manera lo que nosotros venimos propagandizando que hay que hacer para construir el partido, y para disputar en el movimiento de más, y que decimos que son las cosas que pueden tener potencialidad, generó un hecho inédito, que no es esta vez lo que se llamaba antes la izquierda, que era la socialdemocracia. Hoy es un fenómeno, hoy tenemos que ver cómo va a evolucionar, y por eso ahora, todas las sectas que lo criticaban, se empiezan a subir al carro, por su momento, algunas para decir, esto no va a andar, algunas para poner a priorísticamente los problemas por delante, de hacer la experiencia a fondo, y ayudar a este proceso, para ver cómo se puede desarrollar, porque de ahí depende, eso nos va a beneficiar para construir en todos los lugares del mundo, y en particular acá. Entonces nosotros lo tenemos que aprovechar, compañeros, esto. Yo, por último, Moreno también nos enseñó a aprovechar las oportunidades. Bueno, esta es una oportunidad. Hoy, que tengamos que salir, vamos a salir con un afiche, por el tema de Sirisa, diciendo, hagamos, como en Grecia, o si fue posible allá, se puede hacer acá, o se necesita hacer eso, acá. vamos a salir con eso, vamos a salir con un folleto, vamos a hacer una charla, el día viernes a las 6 de la tarde en Perú, con Alejandro, que ya vuelve mañana, para aprovecharlo con todo, para politizarnos. Ahora, yo termino con lo otro, nos enseñó Moreno a elaborar la política, aprovechando las oportunidades, y nosotros tenemos otra, otra oportunidad. En un año, va a ser un año de gran debate político, que va a ser un año, donde se va a expresar, o vamos a utilizar, para construirnos, la campaña electoral, además de las luchas. Es un año de cambio de gobierno, todo lo que discutimos en el Congreso, compañeros. Ahora, y no cualquier gobierno, donde termina un ciclo, y se abre algo incierto, y tienen unos problemas bárbaros. Y en medio de esto, en el año, tenemos servida otra oportunidad tremenda, porque hay una crisis política fenomenal. Fenomenal. No porque se vaya a caer el gobierno, nosotros no somos facilistas, no se va a caer, porque todos los que están pegando, y pegan, y pegan, con una mano pegan, y con la otra sostienen. Pegan y sostienen, porque no quieren sacar los pies del plato de la gobernabilidad, y el régimen, pero el régimen se está reventando, y el gobierno se está lesionando, y la oposición está mostrando hilacha. Entonces, es una oportunidad tremenda para salir a decir, ninguno quiere saber la verdad de lo de la AMIA, ni siquiera de lo de Nisman, que pregunta el movimiento de masa, que está reflexionando, y que demanda respuestas políticas. Ni el gobierno, ni la oposición, nosotros tenemos, también, en el terreno de la política, hemos salido, no solo a plantear la Comisión Investigadora Independiente, no solo a plantear la apertura de todos los archivos, sino que se disuelva la SIDE, que ha sido una consigna nuestra, de siempre, de siempre, que estaba guardada, como me gusta decir a veces a mí, estaba ni siquiera en el banco de suplentes, estaba en la tribuna allá, escondida atrás, o en los vestuarios, estaba ahí, jugando en la tercera, pero, salió a la cancha, compañeros, se colocó como mínimo para la agitación propagandística hoy, el hecho de disolver la SIDE o servicio, y ninguno quiere, fíjense, se ven obligados a decir que hay que reformular, que hay que repensar, que hay que cambiar algo, el mismo gobierno ya había empezado a cambiar algo, pero se creyó que era meter la cámpora, como lo hizo, en YPF, ahora, perdón, en Aerolíneas, ahora, meterla en la SIDE y dejar un quilombo bárbaro, ahora, ese debate, tenemos que recoger el guante, por eso estamos saliendo hasta en los diarios de otros países, con el afiche con el que salimos, pero sobre todo en el diálogo, tenemos que responder, y bueno, la base de esto, la base de esto, tanto de lo de Ciriza como de lo de, este, el caso Nisman, y toda esta agitación por la disolución de la SIDE, la Comisión Investigadora, tiene que haberlo, con estas, con estas enseñanzas del Moreno, que nos dejó herramientas, y que nos dejó la premisa de reelaborar con esas herramientas, de retransformar, retransformar las propias herramientas para poder seguir avanzando, por eso, compañeros, siempre lo digo, el mejor homenaje a Moreno es, este, marcar a fuego estas enseñanzas, transmitirlas, llevarlas a la práctica, y seguir construyendo el partido, y fortaleciendo nuestra corriente internacional, y decirle, compañero Moreno, hasta el socialismo, Compañero Nahuel Moreno, presente, compañero Nahuel Moreno, presente, compañero Nahuel Moreno, presente, ahora, y siempre, ahora, y siempre, ahora, y siempre, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las trabas, que oprimen al proletario, cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués, agrupémonos todos, en la lucha final, y se alcen los pueblos, por la internacional, agrupémonos todos, en la lucha final, y se alcen los pueblos con valor, por la internacional.